En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar frutos, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. El Señor Jesús estaba seguro en su momento determinado de que todo esto se habría de cumplir. Quizá tú y yo estemos esperando grandes signos, como ya lo hemos dicho en otros momentos. Pero lo más importante es pensar en que el cumplimiento de la palabra de Jesús se da en el hoy, en el aquí, en el ahora. Hoy se sigue cumpliendo esta palabra, porque todos los días Jesús sigue haciendo maravillas. Porque todos los días Jesús nos sigue salvando. Ese es el misterio de la cruz. Es el misterio de la resurrección. Es el misterio del nacimiento que celebraremos próximamente. Es uno solo y todo en un momento el misterio de la salvación de Jesús. Ese reino ya está cerca. Dirá en otro momento. Es más, ya está aquí. Justamente esta semana hemos celebrado la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Y tendríamos que preguntarnos también nosotros si seguimos siendo constructores de ese reino. Si ese reino que ya está aquí, que se acerca y que se hace patente con tu actuación y la mía, con tus palabras y las mías, con el testimonio de amor, de misericordia, de presencia real y verdadera de Jesús, no solo sacramental, sino actual, todos los días tendríamos que reconocer que se sigue cumpliendo esa palabra de Jesús. Todos los días el reino de Dios está presente allí, en donde ese rey que en su momento determinado se miraba ensangrentado, se miraba adolorido. Y que hoy lo podemos ver quizá con mugre, quizá sin bañarse, quizá como un migrante, quizá como un pobre. Ahí sigue reinando Jesús. Pero sigue reinando para que nosotros ayudemos a levantar al caído. Para que nosotros construyamos el reino que desde siempre Jesús ha querido. El sueño de Jesús, ahí está. Es necesario que nosotros despertemos para hacerlo realidad. ¿Se sigue cumpliendo la palabra de Dios? Sí. Pero no seamos hipócritas. Porque a veces queremos hablar del futuro. Queremos decir lo que va a suceder como aquellos hombres que decían, por unas simples hojas o por el verdor de una planta, que el verano estaba cerca. Hoy, la primavera, el verano, el tiempo de todos los días, está presente. Y aún así, nosotros seguimos dormidos. Seguimos todavía pensando que el reino de Dios está más allá. Cuando hoy más que nunca el reino de Dios está aquí. Jesús nos invita a construirlo. Hoy se cumplen estas palabras. Hoy es el día de la salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaño siempre.